¡Sumundo TV! Policía Nacional busca a tres delincuentes que mataron hermanos de ex gobernador de Barahona. Por la proliferación de virus, recomiendan volver al uso de las mascarillas. Iniciamos hoy con el Ministerio de Interior y Policía que flexibilizó la restricción del horario de la venta de bebidas alcohólicas en los centros nocturnos de la provincia Santo Domingo. A partir de este viernes, las discotecas, bares y otros centros de diversión podrán vender hasta las 3 de la madrugada, los fines de semana, y los demás días hasta las 2 de la mañana. Tenemos la historia a continuación con Julio Caraballo. La presión social y el rechazo de diferentes sectores a la restricción en el horario de ventas de bebidas alcohólicas obligó al Ministerio de Interior y Policía a echar hacia atrás su polémica medida. A partir de este viernes, los colmadones, drin, licor, store, discotecas, bares, restaurantes y otros negocios tendrán las ventas permitidas hasta las 2 de la madrugada de domingo a jueves y los fines de semana hasta las 3. Las autoridades, con el pulso doblado, insisten en defender la limitación. El tema de que se produjo anteriormente con la medida que limitaba el expendio de bebidas se ha vuelto al horario anterior, basado en, sobre todo, una reducción significativa, lo que habla que las medidas que se tomó fueron positivas. El compromiso que a partir de ahora asumen los centros nocturnos son los mismos que implementan hace tiempo. Cámaras de seguridad, iluminación de sus entornos, detector de metales y otras medidas. No vemos al punto de cerrar todos los establecimientos, todos los negocios, porque no aguantábamos más. ¿Por qué no arrancamos hoy? Porque el COBA, a petición nuestra, y está dentro de los acuerdos, está revisando todas las normas de seguridad y de higiene de todos los 839 establecimientos de diversión nocturna. Las disposiciones buscan garantizar la seguridad ciudadana en esos lugares de diversión y entretenimiento nocturno. Son medidas revisables en el tiempo y que se van a revisar consensualmente en esta mesa permanente de diálogo que vamos a tener. De hecho ya la mayoría de nuestros establecimientos cumplían con esos requisitos. La resolución del Ministerio de Interior y Policía de limitar la venta de cerveza, ron, whisky, vodka y otras bebidas alcohólicas apenas duró un mes. Y coincidencialmente se suspende cuando inicia diciembre. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Noticias Su Mundo. Aseguran que en varias ocasiones moradores del residencial Ofelia han sido víctimas de sustracciones por parte de malhechores en sus viviendas. Lo que pedimos es que a partir de la medianoche por lo menos una camioneta que vaya de la feria al 12 de Jaina y de la 12 de Jaina, otra camioneta del 12 de Jaina a la feria en la madrugada. Porque últimamente esto se ha complicado grandemente como está sucediendo en muchas partes del país. Por aquí no se puede salir de noche porque ya usted sabe, atracan a uno a todo lo que da. Esto es terrible, mija. Ay, ay, ay. ¿Y la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es lo que está haciendo la policía? Bueno, está haciendo poca cosa. ¿Por qué? Muy poca cosa. ¿Por qué esto sigue igual? ¿No vienen por aquí los policías? Por aquí no viene policía, viene policía por aquí. Indicaron que cuando se han percatado de la presencia de extraños dentro de sus casas, no han podido hacer nada por temor a que las autoridades, en vez de apresar a los delincuentes, detenga a la víctima como de hecho les ha pasado. Yo, ese es mi carro y en una madrugada del sábado, me parece que trataron de abrir el manubrio del chofer y sonó la alarma, pero lo dejaron roto. Parece que querían entrar y forzar eso. Entonces estamos desesperados. De día, de noche, a cualquier hora ellos entran, se suben por ahí y caminan todos. Y yo, por no levantar el hijo mío, porque no vaya a tener problemas y cosas, porque lo más que puede darle un batazo y matarle. La zozobra de vida que los delincuentes tienen sometidos a los residentes de los denominados kilómetros, los obliga a decir que lo único que pueden hacer, ante la ausencia de una autoridad que les ponga freno, es evadir las calles y asegurar sus casas. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Y el portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó hoy que la institución está tras la pista de tres hombres acusados de dar muerte a Julio Aníbal Peña Rubio, hermano del ex gobernador de la provincia Barahona, Pedro Peña Rubio. Wilder Páez con la historia. El vocero policial exhortó a los antisociales entregarse por la vía correspondiente. Ya dando continuidad al caso y bajo la coordinación del Ministerio Público, se siguen profundizando las pesquisas para ubicar y apresar otras personas que estarían implicadas en este hecho. Ya en el proceso judicial saldrán a la luz las circunstancias por las que se produjo este hecho. Julio Peña Rubio, de 62 años, perdió la vida a manos de delincuentes cuando el pasado miércoles había convenido visitar una joven de nombre Daniela en el sector El Tamarindo de Santo Domingo Este y allí cayó en una trampa mortal porque quienes les esperaban eran sus asesinos. Este martes está pautado conocerse medidas de coerción contra Fernando Gabriel Michel, alias Pola y Wilmer Cruz Luperón, alias Mantequilla, dos de los cinco supuestos asesinos del también ingeniero, cuyo caso se conocerá en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. El portavoz policial advirtió a los delincuentes que serán enfrentados siempre y cuando violen la paz social. Vamos a seguir trabajando siempre de las manos con los distintos sectores de la sociedad, con la gente buena, dándole su respaldo a las amas de casa, a motoconchistas, a profesores, a estudiantes y demás. O sea que el objetivo principal es llevar tranquilidad a todo el pueblo dominicano. El cadáver del hermano del ex gobernador fue encontrado flotando el pasado sábado debajo del puente de la 17 luego de que los homicidas lo ultimaran para quitarle dinero en efectivo y una yipeta high luz 2022. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Y seguimos con el tema de la delincuencia porque el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, manifestó que es preocupante el aumento de los actos delictivos en el país, que a su juicio transgreden la cultura de paz y afecta a sectores sensibles de la economía. En ese orden exhortó a las autoridades a enfocarse en la parte preventiva y ofrecer mejores condiciones de trabajo a sus agentes policiales para que puedan motivarse a realizar una mejor labor. Las autoridades tienen que asumir con vehemencia el tema de la seguridad. Eso ayer de Jainamosa llama mucho la atención, preocupa justamente porque esta ola o esta escalada de delincuencia, de criminalidad, está transgrediendo límites naturales. Los destacamentos son espacios que deben ser respetados. Dijo que es respetuoso de las medidas que han dispuesto las autoridades a través de la Policía Nacional y que se debe seguir fortaleciendo y profundizando, aunque enfatizó en el establecimiento de una cultura de paz. El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, sugirió al presidente de la República que convoque con urgencia la Mesa Especial de Seguridad Ciudadana, dado que la criminalidad tiene a la sociedad entre la espada y la pared. El dirigente político leyó un comunicado en nombre de la dirección política de esa organización en el que llama al presidente para que llame al diálogo sobre el tema en el Consejo Económico y Social. La población luce desamparada frente a la desbordada ola de delincuencia que azota todos los rincones del territorio nacional. Los intentos que han venido desarrollando las autoridades han resultado inútiles. En realidad son respuestas coyunturales e improvisadas al fenómeno carente de efectividad en el tiempo. Para esa organización, la población luce desamparada frente al desbordamiento de la ola de delincuencia que azota al territorio nacional. La situación en la frontera dominico-haitiana se agudiza. Las repatriaciones que realiza la Dirección General de Migración despertaron la ira de las autoridades haitianas que mantienen cerrada la puerta binacional del paso fronterizo de Dajabón. Yulisa Reyes tiene el reporte. El cierre del portón es una forma de los haitianos protestar en rechazo a las deportaciones de indocumentados que realiza el gobierno dominicano. Los nacionales haitianos consideran que las autoridades dominicanas ejercen la fuerza y maltratan a los que habitan en el territorio nacional ilegalmente. Las relaciones comerciales se ven afectadas con el conflicto que persiste entre ambos países y es que decenas de camiones se han visto impedidos de entrar al territorio. Si no hay un acuerdo de hoy a mañana también, puede ser que se abra, pero todavía estamos buscando la manera que pueden entender uno a otro. Para evitar el acceso al territorio dominicano, los extranjeros soldaron el portón de la línea divisoria. La manifestación provocó críticas por parte del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Se debe respetar especialmente la soberanía de nuestro país. Los haitianos, repito, no pueden poner reglas en nuestro territorio. Y ese chantaje que ellos tienen no se les puede permitir en República Dominicana. Los haitianos históricamente han estado marcados por el desorden, el caos, el terror y la represión. Lo que desnuda aún más la imperante desorientación y la crisis económica, política y social agravada luego del magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Y a propósito del rechazo que ha tenido el comunicado de la Embajada de Estados Unidos sobre las deportaciones de indocumentados en el país, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó a ser comedidos cuando se traten temas que son inherentes a la soberanía nacional. Y en ese mismo orden pide la realización de una cumbre para abordar el tema. Vanessa Valdés tiene la historia. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que quieren llegar a un razonamiento con la comunidad internacional. Lo único que queremos como dominicanos es que podamos tener de la comunidad internacional la racionalidad para que los problemas que ocurren de aquel lado no afecten no solo a la República Dominicana, sino que no nos encontremos con las situaciones que hoy tenemos que vivir los dominicanos y dominicanas. En tanto que una salida viable para abordar la crisis de Haití, que está afectando ya directamente a la República Dominicana, debe ser abordada con la comunidad internacional mediante una cumbre. Ya hay tiempo de que se haga esa gran cumbre y que los países y los organismos internacionales apoyen a la República Dominicana para que nosotros podamos resolver de manera definitiva ese problema, que es el problema haitiano y que es real y efectivamente los más afectados somos los dominicanos. Lamentablemente el gobierno no ha definido cuál es la política migratoria de la República Dominicana. Yo creo que para poder definir esa política migratoria lo primero que tenemos que hacer es un levantamiento, un levantamiento de información. ¿Cuál es la mano de obra migrante que necesita la economía dominicana? Lo que hay que darle cumplimiento a la ley de migración y seguir poniendo más seguridad en la frontera. Eso es lo que yo entiendo. Estados Unidos estaba, hablaron de que nosotros, Estados Unidos quiere que nosotros no carguemos los haitianos, pero nosotros tenemos bastante haitianos. Porque usted va a cada barrio de aquí y usted encuentra muchos haitianos. A pesar de todas las opiniones encontradas tanto como de nacionales haitianos y de la comunidad internacional, los congresistas persisten de que el país debe atenerse a las leyes migratorias. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. La Asociación de Perforadores Dominicanos demandó frente al Ministerio de Medio Ambiente la exclusión de un nuevo impuesto dispuesto por la dependencia gubernamental. Jazmín Díaz con los detalles. Los trabajadores explicaron que varios de los camiones de la asociación han sido incautados por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estamos aquí protestando y pidiéndole al Presidente de la República que intervenga para que pare esta locura, porque esto es una locura. ¿Cómo es posible que una institución como el Ministerio de Medio Ambiente tiene el control, está metiendo presos a los camiones que resolvemos los problemas sanitarios de la República Dominicana? Nosotros estamos exigiendo, demandando del Gobierno, Medio Ambiente y el Ayuntamiento que nos dejen trabajar, pues ya es que nosotros somos los profesionales de la perforación. El Ayuntamiento y Medio Ambiente tienen una persecución montada en contra de nosotros, ya que nos apresan los camiones, nos maltratan a los trabajadores. Porque a ellos les compete limpiar los filtrantes, los drenajes inbornales, pero ellos no dejan que los limpien, ni tampoco los limpian ellos. De igual forma, dijeron que estas nuevas normas han sido implementadas desde que la nueva administración llegó al poder. Nosotros somos un grupo de dueños de empresas perforadoras y no permiten que nosotros colaboremos con lo que es el drenaje pluvial. Por la limpieza de un filtrante de eso, ya que ellos no lo pueden hacer, nos contratan a nosotros y tenemos que pagarle un impuesto donde a ellos es que les corresponde hacer esa limpieza. Los perforadores sostuvieron que la inundación que ocurrió hace unas semanas, la cual abarrotó el Gran Santo Domingo, ocurrió debido a que los perforadores no pudieron trabajar en las semanas anteriores al diluvio. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. En pantalla, nuestro número de WhatsApp, 829-655-0327, para que usted envíe fotos o videos de algún hecho noticioso que pueda captar con la cámara de su teléfono. El Colegio Médico Dominicano, ya de vuelta al país, anunció un paro nacional para el 30 de noviembre y una marcha que partirá desde el Colegio Médico hasta el Congreso Nacional dentro de su lucha contra el actual sistema de seguridad social. Los médicos declararon el 30 del presente mes como el Día del Compromiso Nacional por una Seguridad Social Libre de la estafa de las ARS y las AFP. En que dada la realización de nuestra gran marcha nacional, que partirá desde el Colegio Médico Dominicano a las 10 de la mañana hasta el Congreso Nacional, demandaremos una nueva ley basada en derechos que no privilegie aspectos mercantiles por encima del sufrimiento humano y que busque salud y pensiones dignas. El paro del próximo día 30 contempla incluir el sector público y privado, dejando fuera las atenciones de emergencias y también pacientes críticos. El gremio médico informó que se mantiene la desafiliación de las ARS Universal, MAFRE Monumental, Renacer y CIMAC. Y los médicos recomiendan a la población volver al uso de las mascarillas en lugares donde se concentren aglomeraciones de personas debido a distintos virus gripales que circulan en el país y que afectan significativamente a niños y adultos mayores. Vanessa Valdés con el reporte. Distintas afecciones respiratorias están afectando fuertemente a la población infantil y adulta debido al cambio de estación. Ante el impacto, médicos recomiendan volver a utilizar mascarillas. Tenemos ahí al principal virus, que es el líder, el virus de la influenza. Tenemos el virus inciteal respiratorio. Tenemos el adenovirus, tenemos el rinovirus. Esos son los virus que han estado circulando actualmente en la República Dominicana. No estamos diciendo que la gente tiene que utilizar mascarillas como antes. No, no, no. Ni quedarse en su casa. Es un problema de conciencia de cada individuo. Caramba, si usted tiene una gripe fuerte, intensa, no vaya donde existan las personas a contaminarlo. En el hospital pediátrico Robert Reed Cabral, la demanda por estos distintos virus ha incrementado, afectando incluso hasta bebés de tres meses. La niña tiene muchas gripes, una tos y un pecho que ya usted sabe. Entonces, ella tose mucho, mucho, mucho. A veces se congestiona, tengo que llevarla al hospital de emergencia, le receta muchos medicamentos y no le hace nada. Por eso la traje aquí, la angelita. Por cierto, a él le ha dado la gripe que anda y parte de sus hermanos también, pero ya están estables, gracias a Dios. La niña tenía vómito, diarrea y fiebre le estaba dando. Yo la traje ayer, es que la angelita y me la atendieron muy bien. ¿Tenía síntoma de gripe? Sí. En este centro de atención infantil, tanto como los casos de COVID y dengue, se mantienen en baja, reportando solo un caso del virus de COVID-19 y de la enfermedad transmitida por el mosquito del dengue, tres. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 648 casos activos de COVID-19 en el país en su boletín epidemiológico 978. De acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología, la positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 2.06%. El documento agrega que ayer se detectaron 151 casos nuevos de coronavirus y no hubo reportes de fallecidos en las últimas 24 horas. El país registra más de 100 contagios de coronavirus y elevó a 648,563 el total de infectados desde el comienzo de la pandemia, de acuerdo a las autoridades de salud. Veamos más detalles con Vanessa Valdés. Este martes, en el Centro de Inoculación y Toma de Muestras que opera en el Ministerio de Salud Pública, se pudo observar un flujo moderado de ciudadanos que iban en busca de detección del virus. Ahora mismo yo creo que lo que ande es un virus, y una gripe de fiebre, dolor de cabeza, dolor en cuerpo, pero para mí eso mismo, eso mismo lo que yo tengo. ¿Tiene duda de que tiene COVID? ¿Qué síntoma te sientes? Tengo dolor de cabeza y falta de aire. En tanto que otros, en su gran mayoría, expresaron que el motivo de su presencia en el centro COVID es por requerimiento médico. No, porque me van a hacer un estudio y lo amerita. Nosotros estamos aquí por condición que la van a operar. A mi esposo la van a operar y le tiraron. Sin embargo, tras el ligero incremento de casos activos, para muchos podría significar un nuevo rebrote. Bueno, pienso que sí, porque de acuerdo a la prensa están subiendo los síntomas de contacto. Entonces, pienso que sí, que van aumentando. Ya en otros países, como Pekín, China, se ve que están aumentando. Las autoridades de la salud, de acuerdo a su boletín epidemiológico 978, registra 151 casos activos en el país de COVID-19 en las últimas 24 horas. Vanessa Valdés, Noticias, Su Mundo. La afirmación del funcionario, quien a referirse al crecimiento de la zona franca, dijo que en el caso de Santiago y la región del Cibao, representan el mayor volumen de este renglón en la economía dominicana. Federico Reynoso señaló que solo el sector tabacalero y sus derivados aportó 38,749 empleos, equivalente al 21.1% seguido del textil, que alcanzó 33,719 para un 18.4% de puestos de trabajo. Ha logrado su recuperación total durante este año 2022 en este renglón importante de la economía nacional. Podemos afirmar que se ha logrado colocar el sector zona franca en un auge vertiginoso. Cambiamos de información y es que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, aseguró que 2022 ha sido bueno para el sector turístico en la República Dominicana, superando todas las expectativas y registrándose flujos sin precedentes en la llegada de pasajeros no residentes, acumulando 5.8 millones de visitantes en 10 meses. Valdés Albizu manifestó que ese dato es de acuerdo a los anunciados por el Ministerio de Turismo. Más de 100 empresas pequeñas y medianas textileras reclamaron al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil incluirlas en las licitaciones. Admitieron que de ser rechazada su propuesta, miles de personas quedarían sin empleos. Fernando Pinales, presidente de Apimetex, señaló que el INAVIE pone un pliego de condiciones imposibles de cumplir para muchas empresas con la intención de que queden fuera de las licitaciones. En cuanto a polos, pantalones y mochilas, estas empresas exigen que se les dé participación en los trabajos que demanda el INAVIE, como lo establece el decreto 3.1.22 emitido por el presidente de la República, D. Rodolfo Abenader, que instruye a las instituciones del Estado a cumplirle a las empresas de producción nacional. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, James García Torres, informó que las pérdidas provocadas por las lluvias del pasado 4 de noviembre ascienden alrededor de mil millones de pesos y tienen un registro de unos 600 vehículos con daños hasta el momento. Indicó que la cifra es sin contar los riesgos operativos entre los que destaca el incremento debido a la inflación y la disrupción de la cadena logística de más de un 35% en las reparaciones de vehículos de motor. Al día de hoy nosotros tenemos 610 vehículos inundados, asegurados, con daños, pero no solamente los vehículos, también tuvimos algunas pérdidas en negocios, viviendas, o sea que ha sido un evento que nos ha impactado bastante. Presumimos, porque hay muchos casos que todavía no se han cerrado, pero presumimos que rondarán los mil millones de pesos. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, abogó una vez más por la modificación de la ley de partidos para, además de otros elementos, implementar la paridad en la selección de los cargos electivos en 2024. Como nos cuenta Julio Caraballo, las mujeres de la Fuerza del Pueblo y el PLD también se unen al reclamo. La Junta Central Electoral espera que los legisladores aprueben las modificaciones de la ley de partidos y del régimen electoral. Román Jaques asegura que su interés principal es que en las próximas elecciones haya más mujeres en las boletas. El desafío es que el Estado Dominicano tiene una deuda con la mujer política, que es la paridad, que debe pagar, que debe pagar la paridad. Eso es innegociable. Les preocupa que pese a los avances, todavía la participación de las mujeres aún es limitada. Bueno, básicamente es tratar de conseguir que la mujer incremente e impulse la participación en los espacios de toma de decisiones. Ustedes saben que las mujeres participan de forma minoritaria en todos los espacios de toma de decisiones y que lo que queremos es impulsar la participación de ellas en esos mismos espacios. Las dirigentes políticas admiten que las organizaciones todavía tienen problemas para dar participación. Por eso esperan que los congresistas aprueben las modificaciones para ampliar la cuota de las féminas. Creo que sería un éxito para el sistema democrático de partidos. Que podamos aplicarlos en este proceso que vamos a iniciar ahora en este proceso de elección del 2024 sería un éxito, sería un gran éxito para todas las mujeres a nivel nacional. Las cuotas son importantes porque las mujeres hemos llegado en donde hemos llegado gracias a la cuota y no podemos eso, dejarlo como que si fuera un favor que nos están haciendo porque el tema cultural es lo que nos tiene así, para romper con la cultura machista tenemos que empezar a hacer reglamentos así como las cuotas y ojalá lleguemos a la paridad que sería lo más justo. La Junta Central Electoral realizó la cuarta reunión de la Mesa de Mujeres Políticas. Julio Caraballo, Noticias Sumundo. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y miembros del Ministerio Público, investiga el hallazgo de 67 paquetes de marihuana sintética en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Agentes de la DNCD y efectivos militares realizaban labores de inspección en el área de llegada de la terminal cuando encontraron dos maletas e iniciaron de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. En presencia de un fiscal adjunto, se procedió a abrir el equipaje encontrando 67 paquetes del vegetal envueltos en fundas de color transparente y verde. El Director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Ramón Antonio Guzmán Peralta, garantizó que el programa Parqueate Bien, que se estableció en al menos 30 calles del ensanche Naco, ha permitido mejorar la movilidad en el casco urbano. Guzmán Peralta señaló que diariamente se incautan de 22 a 30 vehículos que se parquean en lugares no adecuados o zonas prohibidas. Nosotros no tenemos el número de cuántos vehículos exactamente, pero el proceso va muy bien y está dando muy buenos resultados. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.